Cada día por la carretera, noche y madrugada entera Y mi amor aumenta más Porque pienso en ella en el camino Imagino su cariño y todo el día en que ella me da La nota que viene a hablar conmigo Con la radio yo consigo espantar la soledad Hoy de día un poco más de noche Criendo los faroles para iluminar la oscuridad Yo sé Voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé Que frenes la carretera Al volante pienso en ella Y al fin de de un baracho que un corazón de nombre mía Yo soy para Cafelandia Menos de la niña Pedro Grilo Un saludo especial para todos Cafelandia y su amigo Carlitos Bonifaz Los quiero mucho Cafelandia Un abrazo Aurelio Cafelandia Un abrazo para todos De su amigo Carlitos Bonifaz Desde Perú Tuve 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 Gracias.